La verdad que no haya ese requisito hoy en aquellos que aspiran a ser magistrados, la verdad que es una cosa que da la nota, y que ante esa carencia he presentado junto al consejero María un proyecto para modificar el reglamento de concursos de aspirantes a magistrados, según el cual los que pretendan inscribirse para concursar en alguno de los cargos tengan que presentar una constancia de que no son deudores alimentarios morosos. Esta exigencia ya existe en muchas provincias para acceder a cualquier cargo de los tres poderes del Estado, sea legislativo, ejecutivo o judicial, y este requisito no estaba siendo requerido para aquellos que pretenden ser magistrados nacionales o federales. Por lo tanto, hemos presentado este proyecto, creemos que va a tener un rápido tratamiento y una aceptación unánime por parte de todos los consejeros, y a partir de que se sancione esa norma, va a ser un requisito excluyente de aquellos que quieran participar en un concurso para ser magistrados, de que no sean deudores alimentarios morosos. Para el caso de algunas... porque hay algunas provincias que no tienen los registros, por ejemplo, como lo tiene la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba existe un registro, se le va a requerir al concursante que presente una declaración jurada de que no es deudor alimentario moroso. Porque eventualmente, ante la denuncia de un cónyuge que diga que el concursante es deudor alimentario moroso y como no existe el registro en esa provincia, se le pida constancia fehaciente a quien lo denuncie, de que él mismo está incurso en ese incumplimiento. Y, obviamente, al haber hecho... haber falseado la declaración jurada, automáticamente quedaría fuera del concurso. Por lo tanto, creemos, como otros requisitos que se exigen, que este es uno que no puede faltar para alguien que quiere aspirar a ser juez de la Nación.